George Forsyth se hizo presente y le dio todo su apoyo al líder de Renovación Popular. El electo alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dio una breve conferencia de prensa la noche de lunes en la que adelantó en qué enfocará sus primeras labores. Lo primero es el hambre cero, el 10% del presupuesto va a la ollita comunes. El tema del agua de emergencia es un tema también fundamental. Vamos a destinar un porcentaje de presupuesto importante para poner esos tanques que he hablado. Tanques de emergencia, no somos CEDAPAL, pero sí hay que llevar agua limpia a la parte más alta de Lima. El tema de seguridad ciudadana también. El líder de Renovación Popular se refirió a las razones por las que no se reuniría con el presidente Pedro Castillo. Me han imitado más de siete veces, no he ido justamente, y ahora que hay siete casos de corrupción que la fiscalía va en los próximos días o semanas, va a hacer la denuncia constitucional contra este señor, yo creo que no, sería avalarlo. Es que por el bien de la población, el Perú tiene que recobrar la confianza. Lo que dije en la mañana, lo reitero, la confianza se ha perdido en nuestro país. Si no hay confianza, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, no hay consumo. O sea, es un tema estructural lo que está viviendo en nuestro país. Y la culpa la tiene el señor Castillo y nadie le ha puesto ninguna traba. Lo que él ha hecho es destruir el país. López Aliaga recibió la visita de su ex contendor, George Forsyth, quien aseguró lo apoyará junto a sus regidores en búsqueda de una buena gestión. Rafael y todo su equipo va a contar con el apoyo, porque si todos queremos sacar adelante la ciudad, justamente de eso se trata. Si todos hemos luchado para llegar a ese puesto, es porque queremos la ciudad y van a tener nuestro apoyo a través del plan de gobierno, a través de los regidores, que evidentemente van a realizar su trabajo de fiscalización. Pero que quede muy claro que no se trata de oposición, ¿verdad? Porque siempre dice oposición, nosotros no somos oposición. Somos un equipo que trabaja por la ciudad y siempre y cuando se hagan las cosas bien, nosotros vamos a estar ahí para sacar adelante los problemas que tiene una maravillosa ciudad. Horas previas a estas declaraciones, Rafael López Aliaga sostuvo una breve visita familiar.